Muy bien, video número 490 del curso de Java, seguimos adelante. En el video anterior, agregamos dos nuevos parámetros, fecha inicio, fecha final, al reporte de clientes que han solicitado más servicios. Por otra parte, también incluimos la librería Jasper Reports Library al proyecto en el archivo pom.xml. Esa operación ya está realizada. ¿Qué sigue? Vamos a hacer que esta ventana se muestre cuando el usuario haga clic en este comando. En el menú otros y en el comando generar reportes. Ok, entonces, ese elemento jMenuItem ya tiene asignado un listener. Nos dirigimos a gestor lavandería guy y hacemos lo siguiente. Creamos una instancia de esto. Esto se llama reportes, generación reportes frame. Es el nombre de la clase. Ok, listo. Lo que nos hace falta es incluir aquí un objeto de la clase padre. Entonces, escribamos aquí private dentro de la clase generación reportes frame. Escribimos gestor lavandería guy. Ese será el nombre del campo. Gestor lavandería guy. Gestor lavandería guy. Y aquí queda inicializado. Ok, regresamos a gestor lavandería. Esto ya está bien. Efectuemos un commit que diga acción de interfaz para mostrar la ventana de generación de reportes. Control enter, control p. Listo, entonces, dentro de IntelliJ IDEA o en Eclipse IDEA, ejecutamos la aplicación. Vale, ahí se está construyendo el proyecto. Solamente esperamos. Ok, aquí está la ventana. Damos clic en otros, generar reportes. Vale, ya luego ajustaremos la altura de esta ventana para que se muestre los botones completos. Ok, entonces, ya prácticamente, bueno, aquí podemos seleccionar, digamos, la fecha. Necesitamos hacer unas validaciones. El valor mínimo que va a tener cantidad clientes siempre será uno. Siempre uno. Fecha de inicio debe ser menor o igual a fecha final. Entonces, debemos hacer esas validaciones. Y básicamente son las mismas validaciones que se aplican para el botón visualizar y guardar. Ok, vale, entonces, a ver. Vale, vamos hasta generación reportes frame. Regresamos a la vista. Aquí se detecta un error donde estará el error. Generación reportes. Y sound define. Bueno, no hay ningún problema. Seguramente el editor aquí está retrasado. Creemos el event handler para el botón visualizar. Empecemos por ahí. Ok. Como las... A ver, dejemos así. Ahora el botón de guardar. Clic derecho. Add event handler. Y asignemos... La... ¿Qué pasó? Si se asignó action event. Parece que no. Design. Clic derecho. Add event handler. Action. Action perform. Regresamos al editor de código. Guardemos los cambios. Generación reportes frame. Listo. Convertimos estos action listener en una expresión lambda, que es una simplificación. Y agregamos los to do. To do. Visualizar reporte 1. Aquí sería to do. Guardar reporte 1. Como las validaciones son las mismas, entonces crearemos una función para ello. A esa función la podemos llamar... Puede quedar de private void validar datos reporte. Entonces, obtenemos final int cantidad clientes. Porque, a ver... Esta variable... El objeto jspinner no está como variable global. Como un campo. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Damos clic derecho. Clic derecho. Rename. Y dejamos field. La F aquí en la derecha. Y quiero verificar que estos dos campos. Los de tipo fecha. También estén como variables globales. Es muy fácil realizar ese cambio. Ok. Tan. Listo. Preguntemos si la cantidad de clientes es menor o igual a cero. Entonces, mostramos un mensaje. Importemos la clase J-OptionPaint. Esto sería un mensaje. Y una advertencia. No tanto un error. La cantidad de clientes debe ser mayor a cero. Primera validación. Ahora, las fechas. Importemos la clase Date. La clase Fecha Final. No pueden quedar nulas. Esas dos fechas. Lo mismo. Tanto fecha final. Fecha Inicio como fecha final. No pueden quedar nul. Ok. Entonces. Si ambas son distintas de nul. Bueno. Aquí nos falta colocar un return. Para que finalice. Y no haga el resto de validaciones. Que siempre sea cada una de las validaciones. Entonces. Fecha Inicio. After. Fecha Final. La fecha Inicio debe ser menor a la fecha final. Aquí decimos Return. Ok. Ya está. Sí. Listo. Entonces. Esa función. La vamos a llamar desde aquí. Validar reportes. Ok. Y a partir de aquí. Antes voy a agregar aquí la documentación. De esta función. Valida los datos ingresados para el reporte 1. Ok. Un commit que diga. Validación de los campos de generación de reporte 1. Control Enter. Control P. Listo. Entonces. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos visualizar el reporte. Yo creo que esa tarea. Sí la podemos dejar ya para el siguiente video. Por ahora dejamos hasta aquí. Hasta este punto. Bien.